Música Se desarrolló la ciudad de Miramar el día viernes por la tarde, sábado en dos etapas a la mañana y a la tarde y el domingo por la mañana, el torneo provincial de promocionales de FEMBAS, que es la federación a la que pertenecemos nosotros, que un poquito, como te contaba, agrupa todas las instituciones desde la Ruta 2 hasta la Costa y desde La Plata hasta Necochea. Marino esta vez llevó siete nadadores, hoy por hoy tiene seis chicos promocionales y dos preinfantiles que fueron a participar y la verdad no fue muy bien. Promocionales, nosotros en natación reconocemos como trece etapas o trece escalones. El primero son los nadadores de nivel escuela, el segundo son los nadadores promocionales y el tercero son los federados. ¿Obtuvieron buenos resultados? Sí, la verdad que sí. Si bien el nivel fue muy muy bueno y los chicos vienen progresando, todavía nos falta para estar a ese nivel, vienen superándose, vienen integrando bien a las competencias, varios chicos nuevos que no cometieron errores, no fueron descalificados, tenemos varios nadadores de edad temprana, que eso es muy importante, que ya empiecen a tener esa experiencia. Marino formó parte de lo que es Solarium también, con el CEF número 32 de Ayacucho, contanos cómo es esta unión. Bien, correcto. El socio adherente a la federación es el natatorio Solarium, y nosotros vamos representando a Solarium, haciendo equipo con Solarium. Cuando empezamos todo esto, tanto las dos o las tres instituciones, teníamos pocos nadadores. Entonces decidimos hacer una unión, ya nos conocemos desde la liga, y hay una excelente relación entre profesores, Sandra Gianni del CEF de Ayacucho y Mariano González de Solarium, y nació esta propuesta de unirnos de la liga e integrar la federación. A este torneo fuimos con 18 nadadores. En esta oportunidad fue uno solo de Ayacucho, nueve nadadores de, perdón, 17, porque una chiquita de Madariaga no pudo ir porque se enfermó. Pero si no, iban 10 nadadores de Madariaga, 7 de Pinamar y uno de Ayacucho. ¿El balance de este año cómo ha sido? Positivo, sí, sí, totalmente positivo. Bueno, ahora vas a hablar con Ezequiel, uno de los nadadores promos que tiene por ahí más tiempo, tiene 16 años, pero él empezó ya a los 13, y pudimos bajar los 30 segundos en los 50 metros libres, que era una meta propuesta, bajó la mayoría de sus tiempos, y no todos sus tiempos, en seis pruebas que se tiró, y así la mayoría de los chicos. ¡Suscríbete al canal!